y posterior localización de dos personas. Este evento fue en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, también fue ventilado profusamente en redes sociales. Es el caso de Ana Michelle y de Idreayn Erudiel, que fueron desaparecidos o no localizados del día 28 de mayo. Sin embargo, afortunadamente en acciones emprendidas por la Fiscalía del Estado de Jalisco, la Comisión de Búsqueda y diferentes organismos civiles, finalmente el gobierno del Estado de Jalisco informó que fueron localizadas con bien estas dos personas. También otro caso de dos menores desaparecidas del Estado de Veracruz, de Aculcingo, Veracruz, la Unidad Antisecuestros de Veracruz, en coordinación con la Coordinación Antisecuestros y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, pudo ubicar a las dos menores en una terminal de autobuses de tapo. Las menores habían sido enganchadas, habían sido motivadas a salir de su domicilio con una supuesta oferta de trabajo en Guadalajara, Jalisco. Ellas salen de su domicilio sin la presencia de un adulto, pero finalmente se pudo dar con ellas, ya están bien y ya están con sus familias. También en el caso de Veracruz, destacar la buena actuación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Veracruz, quien por los hechos en que perdiera la vida el presidente del DIF municipal de Acayucan, Clemente Nagasaki Condado, en un evento acontecido el 26 de mayo pasado en el municipio de Acayucan, se han hecho por parte de la Fiscalía diferentes acciones de investigación que les permiten ya judicializar el caso y ya hay orden de aprehensión contra el autor material de este evento y se espera en breve su detención. Este es el caso que ayer preguntaron aquí en la conferencia mañanera del señor presidente y que nos dio instrucciones de informar, comentar que hemos estado en comunicación con el gobierno de Veracruz a cargo del gobernador Cuitláhuac García y la fiscal Verónica Hernández Guidans, quienes con mucha diligencia y ánimo colaborativo nos han compartido esta información que permite ya dar a conocer que han sido detenidos los dos presuntos autores del feminicidio de Viridiana Moreno ocurrida en el estado de Veracruz. Vamos a hacer una breve recapitulación de los hechos. Viridiana Moreno sale de su casa ubicada en Cardel, en el estado de Veracruz, rumbo al hotel Bienvenido para atender una supuesta entrevista de trabajo que consiguió a través de una persona en la red social Facebook. A partir de entonces se desconoció su paradero, abriéndose una carpeta de investigación correspondiente a su no localización. El día de ayer la fiscalía de Veracruz, en coordinación con la fiscalía de Querétaro, logró la detención con orden de aprehensión de Grig Román M. N. y Adamari N. en el estado de Querétaro como probables responsables del feminicidio de Viridiana Morelos. Estas dos personas hoy detenidas habrían llegado hace unos días a Veracruz, dejando atrás una estela de hechos delictivos en Veracruz, Puebla, Morelos y Querétaro, por lo cual ya también hay orden de aprehensión por el municipio de Morelos, también por un feminicidio. Y podemos señalar que Grig Román N. es un feminicida serial, donde hay cuando menos siete casos de feminicidio que pudieran estar vinculados con esta persona. El día de los hechos, el 18 de mayo, Viridiana sale de su domicilio, se traslada al Hotel Bienvenido. Ella, como pueden apreciar, lleva una blusa de cuadros en el punto exterior del hotel, hace una llamada telefónica. Y finalmente se encuentra afuera del hotel con Grig N., con quien dialoga. Y después ambos caminan hacia donde está una motoneta, posteriormente dejan unos papeles en la parte posterior de esta motoneta para introducir ahí la documentación, abordan la motoneta siguiente y se trasladan por la calle Venustiano Carranza de la ciudad Cardel. Estas son cámaras de videovigilancia que dan cuenta, aquí va la motoneta. Esto fue a las 17.49 horas. Para las 18.53 horas se vuelve a visualizar a Grig N y a Viridiana, pero ahora conduce la motoneta Grig N, que va de camisa roja. Después se les aprecia circulando hacia la entrada del municipio de Úrsulo Galván, a la altura de la gasolinera Tres Caminos. Hasta aquí las imágenes. De las investigaciones realizadas por la Fiscalía General de Justicia de Veracruz, se desprende la localización de un domicilio rentado por Grig N, donde se encontró parte de la vestimenta de Viridiana y la que portaba el presunto responsable de los hechos, así como la motoneta y otros indicios. Como pueden apreciar aquí, se advierte la blusa a cuadros, que es la misma, si nos regresamos, por favor, que es la misma que está aquí cuando Viridiana se acercó al Hotel Bienvenido. Siguiente. Y aquí está finalmente entre los indicios también la camisa roja. Y señalar que con elementos anatómicos recuperados mediante trabajos de investigación, se obtuvieron datos en materia de antropología criminalística, odontológica, medicina y genética y confronta de huellas dactilares que permiten concluir que los restos que fueron encontrados en diferentes lugares corresponden a la víctima, es decir, a Viridiana. Ya están detenidos los dos partícipes y seguramente serán vinculados a proceso. Y en el caso de Grig N, feminicida serial, seguramente fiscalías de otros estados también habrán de ejecutarla en mandamientos judiciales. Destacar la buena colaboración de la Fiscalía de Veracruz con Querétaro, con Morelos y con Puebla. Siguiente. Aquí están otros antecedentes de Grig N. Este fue un evento en el estado de Morelos. También aquí se ve otra de las víctimas y el modus operandi de este sujeto era, a través de engaños, ofrecer faltas, falsas ofertas de trabajo. Utilizaba mucho la red social Facebook y suplantaba identidades a fin de evadir la acción de la justicia. Él usaba diferentes identidades. Por ejemplo, aquí se le buscaba como Juan Carlos N. Sin embargo, con todos los trabajos que se hicieron, se pudo identificar plenamente que se trataba de este individuo y ya está detenido. Siguiente. En el caso de Deban y Susana Escobar Basaldúa, se sigue la coordinación permanente con la Fiscalía de Nuevo León. También se han ido complementando las investigaciones, ampliando entrevistas tanto de testigos como personas cercanas de la víctima. Se han incorporado hallazgos, indicios y estudios periciales para la homologación de los dictámenes médicos practicados anteriormente al cuerpo de la víctima, que van a ser de utilidad para los estudios que se realizarán a partir de la exhumación, la cual será ya en los próximos días, cuando ya el Poder Judicial de Nuevo León le conceda a la Fiscalía esta petición y se pueda proceder en consecuencia. Siguiente. En el caso de los compañeros periodistas víctimas de homicidio,